La primera lectura de hoy está tomada del capítulo séptimo del profeta Amós. Estos últimos días nos ha acompañado la palabra vigorosa, la denuncia valiente de Amós. Y esa misma denuncia es la que sirve de contexto para entender el pasaje de hoy. Amós es un hombre que tiene una gran sensibilidad sobre la santidad de Dios y por lo mismo tiene una gran sensibilidad, podríamos decir una gran capacidad de dolor, de dolerse frente al pecado del pueblo de Dios. Amós denuncia ese pecado y no solo eso. Amós muestra que el pecado siempre traerá consecuencias. Eso lo hace una figura extraordinariamente antipática para la gente de su tiempo. Y por eso encontramos el pasaje de hoy, repito, del capítulo séptimo de la profecía de Amós. Amós denuncia el pecado. Amós presenta cuáles van a ser las consecuencias del pecado. Y ya ves lo que se sigue. Lo que se sigue es que Amós es detestado por la misma gente a la que le está denunciando el pecado. Porque el ser humano no quiere aprender su verdad. Porque cuando estamos equivocados, normalmente no solo tenemos equivocación sino soberbia. Y la soberbia es la que impide que recibamos de buena manera aquellas correcciones que deberían llevarnos a la salud. Eso fue lo que le sucedió, por ejemplo, a un hombre llamado Amasías. Amasías era el sacerdote que oficiaba en Betel. Ese sitio, Betel, también conocido o se puede traducir como casa de Dios, era un santuario. Y en Betel oficiaba el sacerdote Amasías. Pero resulta que Amasías estaba increíblemente incómodo porque en ese mismo santuario, cerca del santuario, y a los mismos peregrinos del santuario, les predicaba Amós diciendo, Jeroboam va a cesar de ser rey. Jeroboam va a ser deportado, va a ser asesinado. Y Jeroboam era rey en aquel tiempo. De modo que Amós estaba hablando en el santuario real y hablando de un modo clarísimo sobre cómo las consecuencias del pecado iban a llevar, pues ni más ni menos, que a la deportación y la muerte del rey de Israel. Así que Amós se convierte en el personaje antipático por excelencia. Y entonces quieren desterrarlo. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia que ya tiene tres nombres? Un rey llamado Jeroboam, que es ante el que se queja otro hombre, que es Amasías, el sacerdote de Betel, porque otro hombre, Amós, está profetizando ahí. Tres nombres tenemos aquí. Jeroboam, Amasías y Amós. Bueno, pues hay algo que podemos concluir de esto. Y es que hay una gran diferencia entre vivir de la religión y vivir para Dios. Amasías es el ejemplo perfecto del funcionario religioso. Él vive de la religión. Él cumple con sus tareas. Él hace sus cosas. Él oficia sus sacrificios. Cobra lo que tiene que cobrar y vive de eso. Él vive de la religión. Pues el que vive de la religión, finalmente traiciona a Dios. Es decir, si lo único que le interesa es vivir de la religión, porque tengo muy presente la frase que nos recuerda San Pablo. Y es que el obrero merece su salario. No está mal que aquel que predica, aquel que hace la obra de Dios, lleve una vida digna y viva de su trabajo. Eso no está mal. El problema está cuando queremos vivir de la religión, pero no vivimos para Dios. Es decir, cuando separamos estas dos cosas, que ese es el caso de Amasías. Amasías quiere seguir viviendo de la religión. Quiere seguir siendo un funcionario religioso, pero ya no le interesa lo que Dios quiera. Lo que a Dios le duela, el plan de Dios, esas no son cosas que le interesen a Amasías. A Amasías lo único que le interesa es seguir recibiendo sus ganancias, es decir, llevar su vida tranquila. Eso es lo único que le preocupa a Amasías. Eso es vivir de la religión sin vivir para Dios. ¿A qué estamos llamados entonces? Todos, pero muy singularmente sacerdotes, predicadores, misioneros. Mira, si algún bien vas a recibir del servicio que prestas a la causa de Dios, no se te olvide que mucho más importante que vivir de Dios, es decir, vivir del oficio de Dios, del oficio de servir a Dios, mucho más importante que eso es vivir para Él. Eso es lo realmente importante. Saber unir esas dos cosas. Eso fue lo que no hizo Amasías. Y por eso Amasías tiene una lógica tan sencilla. Por eso le dice a Amos, mire, váyase y consiga usted otro lugar donde comer y donde ganar lo suyo. Es decir, vuélvase usted también un funcionario. Amos no acepta esa oferta. Porque Amos sí vive para Dios. No solamente vive de la religión, vive para Dios.